Luego del compromiso asumido por el gerente de Desarrollo Económico, Promoción y Turismo de la Comuna Huanca, se clausuró la discoteca Químbara en horas de la tarde el personal de la Municipalidad Provincial de Huancaio. El área de Defensa Civil, Fiscalización, apoyado de los serenos y la Policía Municipal, se intervino el local ubicado en el Girón San Francisco de Asís, número 350. Eran aproximadamente las 3 de la tarde cuando se ingresó a los ambientes de este local. En el lugar se entró a dos ambientes que funcionaban como discoteca, así como en el área libre donde se realizaba fogatas. Además encontró en el lugar una pantalla gigante. Hay 20 jóvenes que estaban consumiendo bebidas alcohólicas y obviamente había otro grupo que también quiso ingresar. ¿Desde qué hora atendía esta discoteca, gerente? La verdad, en este momento estos funcionaban a las 12, funcionaban a las 11, funcionaban a la hora que les daba la gana. Es una cochinada este lugar. En cierre de este local se procederá por 60 días de forma temporal, al ampliar el área comercial en más de 600 metros cuadrados aproximadamente. Netamente clausura, netamente. ¿Se van a llevar algún tipo de bienes o solamente se va a cerrar? Solo se va a cerrar, absolutamente. El cierre es temporal, la resolución dice por 60 días, no va a ser más. La defensa siguiente dice 1.700 metros, en su diseño de funcionamiento dice 1.100 metros. Para nosotros, ese señor no ha hecho su ampliación de área dentro de nuestra gerencia, que es desarrollo económico. También se hacían fogatas, se manifiestan acá. Las fogatas y tampoco tiene el permiso para que pueda exhibir ese tremendo televisor que ustedes están viendo ahí, que perjudica mucho a la población. Mientras se realizaba el cierre del local, muchos jóvenes solo miraban de lejos cómo se realizaba la clausura sin poder ingresar al lugar. Asimismo, se precisó que estos operativos continuarían, reforzando el compromiso que asumió con Cadena Televisión con respecto al cierre del local ubicado en la calle Cusco y Libertad 716 en las próximas horas. Un compromiso por parte de usted, encerrar el local que se encuentra ubicado justamente abajo del edificio entre Ayacucho y Libertad. Yo le dije que esa semana y esta semana pasada. ¿Y estamos viernes, sábado y domingo? No, sí, en estos dos días debo de... Nos indican que hay una actividad justamente en este edificio. Ah, entonces es motivo para visitarlo, de repente el día de hoy. Lo va a cerrar, lo va a cerrar sí o sí. Sí, sí, eso tiene el compromiso. No, sí, eso tiene el compromiso.